Bueno, hace 12 años yo estaba presentando los primeros premios in vitro visual, donde se premiaban los premios de in vitro visual, que ahora son como shorts. Era una apuesta y era una ilusión de Jaime Manrique y ahora son un emporio del cortometraje nacional. Es una oportunidad muy grande para que todas las personas vean el talento local en el mundo. En Obra es una sección del festival donde participan proyectos de cortometraje en fase argumento literario. Entonces lo que hicimos fue subir cada uno un video pitch y de 24 hasta ayer queremos conseguir likes en redes sociales. La competencia es muy grande, hay cortos de todo el mundo, entonces eso es súper bueno, creo yo, que sea tan diverso. El proyecto se llama Medusa de Papel, es un corto de 7 minutos y medio que está en fase de argumento. La competencia internacional está súper buena, hay muchos cortos de varios países, temáticas muy diferentes, yo creo que eso lo hace muy atractivo. Así que bueno, le hago la invitación a todos para que vengan a ver Poco Shorts, su programación y obviamente los Trapos al Sol. El Festival de Cortes de Bogotá va a suceder del 2 al 9 de diciembre, tenemos alrededor de 400 cortos, 15 escenarios, 16 programas en donde están compilados. y es esencialmente una invitación para que la gente pueda acercarse al cine joven colombiano y del mundo, y que vean cuáles son las bases del cine que vendrá próximamente. Y bueno, todos invitados. Y la cabida de Boco Shorts. Y la cabida de Boco Shorts. Y la cabida de Boco Shorts. Y la cabida de Boco Shorts.